Hola, espero que me escuchen bien. Yo soy Rocío Aravena, soy la encargada de Educación y Alfabetización Digital de Wikimedia Chile y hoy día les traigo una presentación para contarles acerca del cuadernillo digital que desarrollamos desde mi programa, desde Wikimedia Chile. Así es que voy a compartir mi pantalla ahora, estoy muy contenta de estar acá y muchas gracias a quienes se han podido sumar. Perfecto. No sé si ya están viendo mi presentación, espero que sea así. Bueno, la presentación que traigo el día de hoy lleva por nombre Herramientas Wiki para la Educación Patrimonial. Herramientas Wiki para la Educación Patrimonial es un recurso educativo abierto, nuestro primer recurso educativo abierto creado desde nosotras. Acá están viendo la portada del cuadernillo y este es un recurso educativo digital que fue pensado para que lo utilicen docentes, profesores, profesoras, pero también cualquier persona que trabaje en alguna organización o institución que desarrolle iniciativas de educación patrimonial. El cuadernillo lleva por nombre Herramientas Wiki para la Educación Patrimonial. Y un poco, como el título lo indica, el objetivo que este cuadernillo tiene es poder aportar a la formación de las personas, de las comunidades educativas, escolares, universitarias y también no formales, en el uso de Wikipedia y Wikimedia Commons para poder promover el acceso, la investigación, también la sensibilización y la divulgación de los patrimonios locales. En ese sentido, quería compartir con ustedes las etapas de este proyecto. Nosotras iniciamos esta iniciativa el año pasado, el 2021, proponiendo al Instituto de Historia de la Universidad Católica de Chile una pasantía. Teníamos la intención, hace harto tiempo, de poder contribuir a través de un recurso educativo a la formación y la utilización de Wikipedia, de Wikimedia Commons en el aula, pero no sabíamos muy bien cómo hacerlo. Y ahí fue que decidimos, digamos, enmarcar la formación en Wikimedia dentro de lo que es la educación patrimonial, puesto que notamos que es una cuestión que preocupa muchísimo a las comunidades educativas en nuestro país y también en la región. Así es que este proyecto se inició el año pasado, durante el 2021, recibimos a un estudiante de historia como pasante y ese estudiante y ese estudiante tenía, digamos, la misión, el objetivo de conocer, de formarse en Wikimedia Commons y Wikipedia y desarrollar una propuesta de 11 actividades para ser realizadas en contextos educativos. La segunda etapa del proyecto fue en enero de este año, ya de 2022, cuando revisamos el trabajo que realizó este estudiante, obviamente con nuestra supervisión y apoyo, y comenzamos, cierto, a generar las adecuaciones, los cambios, para luego pasar a esta tercera etapa, que fue el desarrollo del contenido y el diseño del cuadernillo. Es decir, no queríamos que el recurso fuesen solo 11 actividades, sino que quisimos realizar una primera sección de este libro digital donde pudiésemos abordar los contenidos de educación patrimonial y de proyectos Wikimedia. Y luego, en la segunda sección, tener las actividades. Así es que, durante el primer semestre de este año, estuvimos trabajando codo a codo con nuestro diseñador para que el diseño y el contenido del cuadernillo estuviesen en sintonía. Y la última etapa fue el lanzamiento, o sea, la difusión de este proyecto. Organizamos un panel junto al Instituto de Historia, al Centro del Patrimonio de la Universidad Católica y, por supuesto, a Wikimedia Chile. Y actualmente estamos trabajando en promover la utilización de este recurso por parte de las comunidades educativas, no solo de Chile, sino también de América Latina, a través de un curso de formación docente. Así es que, les quería mostrar brevemente el cuadernillo. Pueden descargarlo en Wikimedia Commons. El cuadernillo tiene una licencia que permite, ¿cierto?, su utilización, su descarga, su divulgación. Así es que, este es el cuadernillo. Esta es la portada. Algunas cuestiones interesantes. Para promover que el cuadernillo efectivamente fuese utilizado por las comunidades educativas, nosotras trabajamos en la alineación curricular. Por lo tanto, todos los contenidos que están presentes en este cuadernillo forman parte de algunas de las habilidades que están dispuestas en el currículum escolar chileno y también que forman parte de algunas de las habilidades que estipula UNESCO. Así es que eso es lo primero. Lo segundo es que todas las imágenes y las adaptaciones, digamos, más artísticas que tiene el cuadernillo forman parte del repositorio Wikimedia Commons. Y todas esas imágenes, a su vez, han sido el producto de diversas iniciativas como campañas, concursos fotográficos, donaciones de museos que hemos impulsado desde Wikimedia Chile. Así es que lo que están viendo ahora es la sección de contenidos. El cuadernillo comienza, ¿cierto?, con el contenido de patrimonio y patrimonios del siglo XXI. Uno, si es que se fijan, intentamos promover a través del diseño del cuadernillo una lectura que no fuese lineal, o sea, las personas que lo utilicen van a poder acceder a links internos y externos, ya van a poder, digamos, al cliquear, llegar a la imagen original, por ejemplo. Intentamos también que todas las imágenes patrimoniales representaran la diversidad territorial de nuestro país. No solamente imágenes de Santiago, de la capital. Y en la parte de los proyectos Wikimedia, centramos el contenido de Wikipedia y Wikimedia Commons en los objetivos de educación patrimonial. Por lo tanto, presentamos Wikipedia como una herramienta para construir narrativas locales y presentamos también Wikimedia Commons como una herramienta para representar a través de imágenes los patrimonios locales. Intentamos utilizar imágenes llamativas que representaran patrimonios locales subrepresentados en Internet. Tenemos toda una parte donde educamos acerca de las licencias libres, por ejemplo, para luego llegar a la sección de actividades. En esta sección hay 11 actividades que se encuentran, digamos, ordenadas de manera ascendente, van desde las habilidades más básicas hacia las habilidades más complejas. El trabajo en equipo, la colaboración, la creatividad, ¿ya? Convocamos, por ejemplo, acá a los estudiantes no solo a que exploren Wikimedia Commons como un archivo, no solo a que exploren Wikipedia, sino que también utilicen herramientas como Wikiatlas, y sobre todo que puedan impulsar y aprender a impulsar iniciativas de educación patrimonial como pueden ser concursos fotográficos, campañas, diseño de archivos locales y colaborativos. Así es que, bueno, ese es el cuadernillo, lo pueden descargar. Por supuesto, nos pueden contactar en caso de que necesiten ayuda o quieran algunas orientaciones para implementar, por ejemplo, alguna de las iniciativas. Y quería terminar mi presentación, entonces, compartiendo algunas recomendaciones o algunos tips pensando en aquellas personas o capítulos que quieran implementar iniciativas similares. La primera recomendación sería tener un objetivo claro, es decir, ¿para qué queremos hacer este material? En nuestro caso, el objetivo, como yo les comentaba, era contribuir a la formación y la educación patrimonial poniendo a disposición de las comunidades educativas recursos abiertos, plataformas como Wikimedia, donde pueden acceder a imágenes, a obras patrimoniales, pero, cierto, que también estimulara a que fuesen las propias comunidades las que pudiesen aprender cómo usar Wikipedia y Wikimedia Commons para divulgar su patrimonio. La segunda recomendación es definir la audiencia. ¿A quiénes está dirigido el recurso? Es distinto crear un cuadernillo para estudiantes de primaria de enseñanza básica que crear un cuadernillo para profesores y profesoras. La tercera recomendación es trabajar en la alineación curricular. Intentar que el cuadernillo o que el documento, que el recurso, perdón, esté relacionado a ciertos objetivos de aprendizaje o habilidades que disponga el currículum de los países a los cuales ustedes, de los cuales forman parte. Y finalmente, el diseño con sentido. O sea, que el diseño del cuadernillo esté en sintonía con los propósitos que ustedes tengan. En este caso, nosotras queríamos un diseño que apelara a la participación, que mostrara links que fuesen de interés para los estudiantes, para los docentes que utilicen este material. A través del diseño, quisimos estructurar en una sección de contenido y una sección donde pudieran ponerse a explorar los aprendizajes que habían obtenido. En el mismo diseño, también quisimos mostrar fotografías que representaran la diversidad geográfica de nuestro país, por ejemplo. Y también que el diseño, en este caso, que tenía diversos collages que hizo nuestro diseñador, mostrar a partir de eso cómo las licencias abiertas pueden permitir que imágenes, fotografías, sean reutilizadas en el diseño, por ejemplo, de collages, de afiches, de un cuadernillo educativo. Y finalmente, la última recomendación es que intenten divulgar el material. Que el material no se pierda dentro de los millones de archivos que tiene Wikimedia Comos. Entonces, promuevan su uso, preséntenlo a la comunidad, intenten definir la audiencia e invítenla, por ejemplo, a un panel, a un conversatorio. Y luego intentar utilizar el cuadernillo en actividades de difusión, por supuesto, pero también de formación. En ese sentido, nosotras ahora nos encontramos desarrollando un curso para profesionales de la educación y también para gestores de patrimonio. Y en ese curso, el cuadernillo es una herramienta fundamental. Así es que eso, espero que la presentación haya sido de interés. Y por supuesto, nos pueden contactar al correo que aparece acá, educacion.wikimedia.chile.cl En caso de que quieran conocer más acerca de este material, o saber cómo implementar iniciativas similares, utilizarlo en sus comunidades, o lo que sea. Así es que, muchas gracias. 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 Gracias.